Silencio Silencio Que solo tendrían que darle la vuelta Secretos entre miradas y amigos Los que te extrañan sonrisas falsas y posadas Que dicen no pasa nada Y es cierto que no pasa nada Como quisiera que pasara, que pasara Del tiempo y la arena rompó sus promesas Y nunca supieron que solo tendrían que darle la vuelta de nuevo Y así comenzaron de vez como un día en el cielo El tiempo de arena rompó sus promesas Y nunca supieron que solo tendrían que darle El tiempo de arena rompó sus promesas Y nunca supieron que solo tendrían que darle la vuelta El tiempo de arena rompó sus promesas Cette laングus vs empresa ADIMUS Gracias.